Hola, hola mi gente bella, pues sean bienvenidos a un nuevo video, pues ahí también recordarles si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita y sus comentarios, pues decirles que hoy estamos en un nuevo día, un nuevo comienzo aquí en la cocina, inventando siempre, y complacerles, y ahí teníamos todavía un recordito por ahí, lo sacamos para ver qué va a haber el día de ahora es una sorpresa, es una sorpresa ¿Pan y relleno? No ¿Qué no es eso? Por solo que no lo vayan a ver, lo que está ahí de la cita Así que por aquí veo yo que mi mami tiene algo en el huacal, ¿qué es mami? Ese es pan francés Pan francés Con, con este, achote Achote, y ahí tenemos Aquí tenemos verdurita Aquí tenemos verdurita, o sea que solo, vamos a hacer verdurita con, con un rejaldito nada más Esto es lo que vamos a hacer, solo verdurita, si solo eso, verdurita guisadita Sí, ya le voy a creer. Y esto va a ver qué. Y levantalo, Marta. Son pícaras, la tos. Pues qué hermoso pollo que tienen aquí. Qué hermoso pollo, mire. De verdad que está a pie, no. ¿Criollo o cómo está la cosa ahí? No, ese no. No, ese es de los pollos blancos o cheles, ¿cómo se llama? Vale, entonces, yo estoy viendo allá que van a hacer un guiso y aquí hay un pollo. Pero, ¿qué es el tramo en el sitio? La chica nos diga aquí, mamá Jesús, ¿qué es lo que es? Sí, trama. Estamos, vamos a complacer. Ahora vamos a empezar con la... Complacencia. Vamos a complacer a la persona que dijo que hiciéramos paños. Panes, rellenos. Aunque sea mini rellenos, porque nos hacen falso tránsito. Pero me dijimos a mí que compraron unos panes como un día metro de largo. ¿Cierto o falso? Sí, van a hacer así, pero... Sí, supuestamente los encargamos. Pero los estafaron. Los estafaron. Sí, los estafaron, dice la martir. Sí, los estafaron. Los estafaron. Ahí viene la explicación masiva. Cuando me dijo el señor que hubo un error, miren, me dijo, este, se equivocaron. No me lo hicieron como yo les dije. Y yo no se los iba a traer, me dijo, porque ustedes no me los encargaron así. No le dije, pero de todas maneras, a quién le iban a hacer quedar males a ustedes. Estuvo bueno que los haya traído, aunque sea así, le dije yo. Ya no, porque iban a hacer como pan. Como un barco. Sí. O lancha, la lancha que tienen. Sí, porque son grandes. No, es que el pan que ocupan para los panes rellenos es bastante grande. Ah, es algo que necesito. Pero ya les puedo enseñar cómo es ese pan. Y esos son bien delgaditos y muy pequeñitos los panes. Nosotros así pensábamos y así los queríamos, pero lo que pasa es que esos huevos, si todos raritos están los pobres pancitos. Ah, pero con el... Sí, está bien pequeño. Bueno, allí. Pero ya con el pollito en medio, ¿va, Saúl? Sí, está en medio. Ya pasa, pero Saúl. Sí, sí. Y con sopita. Y con sopita. Con sopita. Con sopita, dijo Saúl cuando estaba chiquito. Sí, con sopita. Va, entonces dicen que van a preparar unos panes rellenos ahorita. Estamos en esto ahorita. Sí, aquí está. Solo se vean. Se va a plantar la verdurita y la vamos a sacar. Y yo vamos a poner, vamos a pegarle una doradita al pollo. Sí, porque así lo quiero hacer. Bueno, pero ahí ya está. Sí, ahí ya está cocido. Ya está encochado. Y después lo vas a... Después lo voy a poner ahí. Ajá. Decirle a tita que he ocupado todito los centavitos del regalito que me mandó porque mandé a hacer esto también, ¿ve? Una parrillita. Ajá, una parrillita. Ajá, está bien bonita. Sí. Y entonces Diana, pues mi mamá está ahí, pero yo la vine. Yo también estoy. No, es que yo la vine por aquí a usted. La verdurita esa yo la piqué, por eso salió algo. Ella la pico. Sí. Toda. Por eso salió algo sellita. Mi colaboradora se ha vuelto, va. Y aquí está lo que es el repollo. Repollo. Solo que no es el repollo, ¿verdad? No, llévasse mayonesa. Manollesa, dijo. Manollesa. Para lo que va a llevar el pan. Y berro. No había, ¿verdad? No, berro. Vamos a hacer que cuando, a la hora que le demos el pan, que le hagan el berro. No, al potrero vamos a mandar a... Vamos a mandar a Saúl al potrero que vaya a traer esa castilla. Echenme. Bueno. Por aquí está la morenaza de fuego también. Este se parece más al berro. Aquí, ya que estamos con ella, una, no sé, amiga o amigo, no sé, preguntó y dijo que ¿cómo se llamaba? Ella, pues, es mi hija. Mire qué guapa, mi hija. ¿Se parece amiga? Dice. Ah, mire. No más aparece más a mi papi. ¿Te parece mal, papi? Sí. ¿Ya llora? ¿Lloró? ¿Por qué? De felicidad por la brasa. Ay, yo pensé que por otra cosa. Y este, ella se llama Roxana Yamilet. Así se llama. Yamilet. Le cayó alergia en la garganta. Ah, el rumbo. Bueno, pues, por aquí continúa como en familia siempre, pues, por aquí estamos disfrutando. Vamos a disfrutar ahorita el proceso de los panes rellenos, aquí está el pollo y falta hay que dorarlo. Lo hacen así como está, pero mi mamá lo quiere hacer de otra forma. Sí, yo lo quiero dorar. Así de que allí es un gran humazón que se ve, porque en el teléfono o la luna humazón está. Sí, pero es porque está ahí, ve, aquí está, ve. Ahí están las verduras. ¿Ves? Hay como naranjada, la cuchara naranjada, pero aquí, ¿no? Así de que vamos a hacer una pausita y los vamos a ver más adelantito. Bueno, pues, ahí por aquí, como les decía, después de la pausita ya están quemándole chinchucuyas y pollitos. Sí. Y mi mamá, a ver qué es lo que ando tramando. Bien bonito, pues, comenzó la cocina y se los escapó. Bueno, Dianita, ya solo ese proceso están esperando para empezar los preparativos de los panes. Sí, ya solamente eso. Solo eso. Y el cuarto y el final sería comerlo. Bueno, pues, yo no soy de los, no soy de los, yo el pan para mí es un, ya, 10%. No me digamos que me gustan unas sopas hoy el 1000%, porque me gustan más las sopas que comidas así. Sí, pero es bien típico para esta fecha, ¿verdad, Diana? En lo que es el pan. Sí, el pan. La hirna horneada, pavo horneado. Pavo horneado. Ay, sí, espero que sea horneado, ¿no? Sí, queda una carne. Tiene sabor bien rico. Bien rico, porque se cueza todo a fuego lento, ¿verdad? Yo quiero, venga, pero si es duro. No sé si es carne. Dejale en una nargada, ¿no? Ya lo puedo, no lo tengo. Sí, pero qué carnudo estaba ese pollo. Sí. Está galandote. Está hermoso. Hermosote está. Grandote. Sí, está grande. Y aquí en la cámara es el pequeñón. Todavía. Está cholo. Chompipollo. Sí. Bueno, entonces, aquí está el guiso. Voy a venir a mostrarlo, bien. Aquí está el guiso ya. Trae cucharas y ahí tiene. Aquí está el guiso ya preparado. Solo con ese guisito. Ahí va el cucharas. Tiene la cabeza por si alguien le gusta ahí con la cabeza. Las patas por ahí andan. Tiene las patas. Le digo que esto es recalentado. Sí, con tortillas tostaditas sí me gustan. Pero yo no sé por qué me hace daño eso. Sí. Es quizás por el condimento, digo yo. Quizás. Bueno, entonces, vamos a ir despidiendo este video, Dianita, porque... Así es, porque falta lo mejor. Sí. Así que, pues, ahí agradecerle a cada uno de ustedes que siempre están ahí pendientes, siempre están ahí acompañándonos. Pues, muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Muchos saluditos y decirles que se les quiere mucho.